Bueno, este experimento comienza así, agua hirviendo y nos vamos a ir afuera a menos 20 grados. Bueno, entonces acá está el agua hirviendo, lo que vamos a hacer es tirarla y ver qué es lo que pasa. Así que vamos a la una, a las dos, a las tres. ¡Wow! Agua hirviendo. Que quedó hielo. ¡Vapor! Este es el experimento. Bueno, ahora si no me caigo va a estar todo bien.